Música Vengo a juntarme al paro. He estado trabajando que he terminado antes de ayer y voy a volver a trabajar otra vez. Tiene un suerte. Pues he trabajado hasta abril y luego he trabajado días sueltos ahora en verano. Son temporales pero es que es lo que hay. Buenas tardes. Los contratos de verano ayudan a mejorar los datos del paro que volvió a bajar en el mes de julio. En Castilla y León se redujo en algo más de 500 personas y en el conjunto del país fueron 26.800 las que lograron encontrar un empleo. Es el nivel de parados más bajo desde 2009. Un día después del anuncio del cierre definitivo de Garoña nos preguntamos por el futuro de la central burgalesa. Desmantelarla llevará más de una década y mientras tanto será necesario buscar otras fuentes de empleo como reconoce la alcaldesa del Valle de Tobalín. Es una circunstancia nueva que cuesta asimilar, de entrada cuesta asimilar no para los ayuntamientos sino también para la población y tenemos que aprender a vivir de otras alternativas económicas. La patata se suma a la lista de cultivos diezmados por la sequía. Se estima que la producción de este año se va a reducir en un 40%. A eso hay que sumarle la preocupación por los precios lastrados por la entrada en el mercado de patata francesa. Todos los veranos Cubillos del SIL se convierte en un pueblo de acogida para niños con discapacidad. Aspahín cumple en este campamento inclusivo los sueños de estos pequeños. Es una oportunidad de divertirse para ellos y para todos una lección de cómo derribar barreras y vivir en igualdad. Y en cuanto al tiempo, la novedad es que no la hay. Andrés Gómez sigue el calor y las temperaturas continúan siendo agradables. Típicamente veraniego, ese tiempo monótono que seguiremos teniendo durante los próximos días. Sol y calor serán los ingredientes. Pocas novedades, por tanto, tendremos mañana. Seguiremos con sol y si acaso alguna nube de tarde en puntos de montaña que no dejarán agua. Eso sí, el calor seguirá apretando con máximas que se acercarán a los 35. La EPA ya lo adelantaba la semana pasada. El paro volvió a bajar en julio. Es habitual que lo haga en verano, pero la peculiaridad de este mes es que se trata de la cifra de desempleados en España más baja de los últimos ocho años. Castilla y León fue una de las 12 comunidades donde se redujo el paro. Disminuyó en todas las provincias, salvo en Valladolid y en Salamanca. 26.800 personas salieron de las listas del paro en julio. El desempleo baja, pero dos veces menos que el año pasado durante el mismo mes. La cifra de inscritos en busca de trabajo, 3.335.000, vuelve a niveles de hace ocho años. Camarero para atender la terraza, temporada de verano. Se nota la temporada de verano, que sí que sube. Luego en invierno yo creo que estamos en las mismas. Las condiciones, no sé yo cómo son, realmente baja el paro, pero bueno. Aquí en Castilla y León, el desempleo registrado bajó en 533 personas y la mayor disminución se dio en la construcción. He trabajado días sueltos ahora en verano. Empleos cortos, de pocos meses y tal, pero bueno. Temporal es de muy mala calidad. Aunque veas tú que te contratan por dos meses y al final te echan. Contratos y horas, de horas y tal, pero de fijo me parece que poco. La cifra se reduce en todas las provincias, salvo en Salamanca y en Valladolid, donde 474 personas se inscribieron en las listas del EZIL. Tienes que seguir y seguir buscando hasta que encuentres. En julio en España se crearon 56.200 empleos. La Seguridad Social registró su mejor julio de los últimos 11 años. El total de afiliados roza los 18 millones y medio de personas y en Castilla y León supera los 900.000. Las contrataciones de verano tienen mucho que ver en esas cifras y es ahí donde los sindicatos ponen el acento. Aseguran que el trabajo que se está creando no es estable. La Junta coincide que es en la calidad donde hay que seguir trabajando de manera conjunta, gobierno y los agentes sociales. Los sindicatos aseguran que estos datos no pueden quedarse solo en cifras positivas. El empleo que se crea, dice Comisiones Obreras, no es de calidad. Hay unas políticas que se están llevando a cabo que son un fracaso y que además son injustas. Además, hay que denunciar que el empleo que se crea, que es estacional, que debería de ser mucho mejor, pero que es estacional, que por tanto ofrece pocas posibilidades. UGT pide más ayudas para el sector industrial como motor clave en la economía de Castilla y León. En el que hay que hacer urgentemente un plan de choque en el tema industrial porque el resto de los sectores sí que crean economía, pero son muy volátiles y son muy precarizaciones. Balance positivo para la Junta. Ahora el trabajo está. En cuanto al colectivo de autónomos, Castilla y León ha perdido solo seis trabajadores por cuenta propia, imparte gracias al sector de la hostelería. El pretendido pacto al que se refería el viceconsejero de Empleo sobre los salarios está bloqueado después de que la patronal no aceptara incluir una cláusula de revisión salarial entre el 1 y el 2% para este año. UGT cree que los más perjudicados son los trabajadores con una representación sindical más débil y anuncia un otoño caliente para intentar cambiar el sistema de negociación colectiva en nuestro país. La patronal tiene que ser consciente de que no ha sido leal con este país, que no ha sido leal con los trabajadores, porque ahí sí que iba a tener incidencia el acuerdo estatal de negociación colectiva. No se ha conseguido y ahora lo que estamos es en septiembre prepararemos una ofensiva muy importante para intentar cambiar el sistema de negociación colectiva en nuestro país. El verano es también una época propicia para las prácticas en empresas. Según la consultora de Recursos Humanos ADECO, el 80% de los jóvenes tiene intención de trabajar durante estos meses. El 15% aprovecha las vacaciones para seguir formándose y solamente 5 de cada 100 prefiere descansar. Es época de vacaciones y a las empresas de trabajo temporal ya se les están acumulando los currículums de jóvenes que buscan empleo. 8 de cada 10 esperan encontrarlo durante estos meses. Lo que los jóvenes buscan en estos tres meses de verano es su primer contacto con el mundo laboral, es ganar un dinero extra para completar su año o su curso de invierno y también desarrollar sus competencias y su formación del año en el periodo de verano. Los perfiles más solicitados durante estos meses son los relacionados con la hostelería y la industria. Las contrataciones están aumentando, sobre todo motivadas por el turismo y el sector de hostelería. Aumentan las terrazas, está el buen tiempo, por tanto las contrataciones aumentan. El perfil de los jóvenes que buscan empleo ha cambiado. Cada vez están más preparados y por ello la mitad de ellos busca trabajar en algo relacionado con sus estudios. Son jóvenes más formados, con más estudios en idiomas, inglés, francés, alemán, con más carreras, con más máster y cada vez son más cualificados. Más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años tienen un trabajo eventual. El cierre definitivo de la central de Garoña anunciado ayer por el Gobierno sitúa en el objetivo al resto de centrales nucleares que quedan en España. En 2020 caducan los permisos de los dos reactores de Almaraz y Vandellos. En 2021 lo harán los de Ascó, el de Cofrentes en Valencia y en 2024 el de Trillo. El Gobierno ha ratificado su apuesta por la energía nuclear y se espera que en los próximos meses comiencen los trámites para solicitar las prórrogas de funcionamiento de varias de estas centrales. Durante 40 años, Garoña ha sido la principal fuente de riqueza para los municipios del entorno, pero desde hoy piensan en el futuro que se abre a partir del cierre. Los ayuntamientos más próximos llevan tiempo trabajando en un programa de desarrollo. Piden ayuda al resto de administraciones y que les tengan en cuenta a la hora de buscar alternativas económicas. La incertidumbre que genera el cierre de Garoña lleva a toda esta comarca burgalesa a reclamar alternativas económicas. Esta zona necesita ayuda al Gobierno, pero ya... Claro, que la gente tiene que vivir de algo. Una central eléctrica o cualquier otra oportunidad. Los impuestos que paga la central suponen el 50% del presupuesto anual del Valle de Tobalina. Estos municipios están trabajando ya en alternativas basadas principalmente en el turismo. Si algún día recibimos alguna ayuda por parte de las administraciones, esté basada en las necesidades de la zona. Que no se hagan, bajo ningún concepto, proyectos de desarrollo de la zona desde fuera sin conocer nuestras necesidades, porque realmente entonces el destino de esas ayudas va a ir a zonas que no han convivido directamente con la central nuclear. Pero Nucleinor tendrá que seguir pagando impuestos hasta que la planta se haya desmantelado. También mientras los residuos radiactivos sigan en el almacén temporal que está a punto de concluirse. Son los residuos derivados de 40 años de actividad y continuaremos recibiendo ingresos por esos residuos, puesto que el ATC de Villar de Cañas sigue sin, digamos, sin tener vía de salida. No se ha realizado. El proceso de desmantelamiento se prolongará entre 13 y 16 años. Tendrá un coste aproximado de 345 millones de euros que pagarán Nucleinor y la empresa pública Enresa. Hoy se ha conocido el consumo eléctrico entre enero y julio. Según Red Eléctrica Española, casi la cuarta parte de esta electricidad fue generada en centrales nucleares. En segundo lugar, aparece la energía eólica seguida por el carbón, que sigue siendo una de las principales fuentes de generación de electricidad, con casi un 17% del total. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se alegra de la decisión del gobierno, pero lamenta que el Consejo de Seguridad Nuclear le hiciera, dice, un traje a la medida al PP para permitir la vida útil de la central hasta los 60 años. Fue ella, la propia Cristina Narbona, la que en ese órgano emitió el único voto en contra de la reapertura. El Consejo de Seguridad Nuclear se había autoenmendado en sus prácticas internas y, por tanto, había una serie de procedimientos que se habían establecido para hacer un traje a medida a la renovación de Garoña sin que hubiera habido un debate social y político de suficiente envergadura. Creo que a lo largo de los últimos años en el Consejo de Seguridad Nuclear se han dado circunstancias que no deberían repetirse nunca. Podemos se muestra sorprendido de que el gobierno haya anunciado el cierre de Garoña y que lo haya hecho un 1 de agosto. La formación borada va a exigir inversiones que reactiven la economía de la comarca y un plan de recolocación para los trabajadores. Nos ha sorprendido que se produzca este hecho un mes y medio después de la aprobación de los presupuestos generales tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma en los cuales hemos reclamado desde nuestra formación política la puesta en marcha de un plan de industrialización alternativo para todo el entorno de la central y desde el Partido Popular se nos haya dicho que la central nuclear iba a continuar cuando evidentemente ellos tenían que saber que esto no iba a ser así. Reacciones también desde Ciudadanos en Castilla y León y en un doble sentido. Al gobierno de España le felicitan por adoptar por fin la decisión de cierre y a la Junta le critican por haber vendido falsas esperanzas y por no pintar nada dicen en Madrid. Ciudadanos ya adelanta que va a apoyar cualquier plan para reactivar la zona pero que se va a oponer totalmente al impuesto de residuos radiactivos. Pues sinceramente yo creo que esto es dar palos de ciego esto no tiene ningún sentido es como una pataleta sinceramente de un gobierno regional que es evidente que no pinta nada en el gobierno central de Madrid luego todos los impuestos que se pongan como sabemos al final lo vamos a pagar nosotros los usuarios en encarecer el recibo de la luz. Desde el PP nacional se defiende el cierre definitivo como la única solución que podía tomar el gobierno dada la falta de consenso político y las discrepancias entre las empresas propietarias de Garoña. Se descarta en contra de lo que sostiene la Junta que el cierre pueda subir la factura de la luz. Garoña ya ha estado cerrado durante un tiempo y no ha repercutido precisamente en la factura de la luz el gobierno ha tenido que tomar la única decisión que era posible tomar solo podía tomar esta decisión eso no significa evidentemente que no se siga apostando por la energía nuclear existen otras centrales nucleares en España y eso no significa también y ese es el compromiso del gobierno junto con el de la Junta de Castilla y León es buscar en fin un plan social y económico para la zona. El coordinador general del PP se ha reunido en Zamora con alcaldes de la comarca de Aliste y ha puesto fecha para la que es una reivindicación histórica de la provincia en 2018 comenzarán las obras de la autovía que unirá Zamora con la frontera de Portugal en concreto de dos tramos eso supondrá reconvertir la nacional 122 El presidente del gobierno arrancó ayer sus vacaciones en Galicia que va a alargar hasta el día 20 esta mañana ha mantenido un encuentro con la prensa durante su habitual paseo en el que ha analizado distintos asuntos de actualidad como la decisión del Constitucional sobre Cataluña o la situación que se está viviendo en Venezuela El presidente del gobierno valora muy positivamente la decisión de esta semana del Tribunal Constitucional es ilegal aprobar una ley en 24 horas para convocar el referéndum dice No habrá referéndum el día 1 de octubre no puede hacerlo porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional si lo hacen y violasen la ley estaríamos en otro escenario Aunque de vacaciones reconoce que ha hablado esta mañana con el ministro de Exteriores para analizar la situación en Venezuela lanza un mensaje claro a los opositores que no les vamos a dejar solos de ninguna manera el siglo XXI de luego no está para que haya gente que vuelva a tiranías de épocas pasadas que España no iba a reconocer de ninguna de las maneras la asamblea constituyente esa por ilegal antidemocrática y chapucera El ministro trabaja en dos frentes con Perú para convocar una reunión extraordinaria de países iberoamericanos la próxima semana y con Europa donde España ya ha propuesto la supresión de visado para todos los dirigentes venezolanos La sequía ha ocasionado grandes pérdidas en la región especialmente en el sector agrícola entre los cultivos afectados está el de la patata este año de las tierras de la comunidad se obtendrá casi un 40% menos de este producto un problema al que se suma otra preocupación el precio que va a adquirir en el mercado Los costos de producción de un kilo de patata se encuentran en torno a los 12 céntimos en la actualidad el kilo lo venden a 8 y en el mercado el consumidor ya puede pagar hasta más de 50 los agricultores exigen que se regulen estos precios porque no pueden mantener dicen la producción con estas pérdidas Pues nada que intervenga un poco la administración que haya una reunión urgente que ya se ha pedido por parte de Asaja se ha pedido una reunión para que se abra la mesa de la patata se analice el sector y tomar medidas para que el producto que tenemos en estos momentos se defienda un poquito más cada día que el agricultor no se asuste que el precio va a remontar y que hay que ir sacando lo que pida el mercado Otra de las preocupaciones de los productores de patata es que los grandes centros comerciales prefieren vender patatas procedentes de Francia en lugar de las locales a pesar de que las francesas son de peor calidad El ama de casa tenía que coger patatas siempre de Salamanca en este caso o de Castilla y León porque las patatas que vienen lavadas de Francia son peores que las nuestras porque están tratadas con fungicidas insecticidas siete o ocho veces y nosotros son casi ecológicas En Castilla y León este año se han sembrado 21.000 hectáreas de patatas de ellas se obtendrán un 35% menos de producto debido a la sequía La patata será uno de los cultivos que podrán recibir las ayudas a la sequía y que se pueden solicitar a partir de hoy El Ministerio de Agricultura ha incrementado el presupuesto hasta los 200 millones de euros La cantidad máxima que recibirá cada beneficiario será de 60.000 euros El plazo para solicitar estas ayudas acaba el 20 de septiembre 15.000 españoles van a trabajar este año en la vendimia francesa La campaña se adelanta y los primeros vendimiadores partirán a finales de este mes Antes UGT recomienda cerrar el contrato y sin que medie una agencia de trabajo temporal El sindicato denuncia que las condiciones de los vendimiadores son peores en nuestro país de ahí que muchos prefieran marcharse a Francia 15.000 jornaleros la mayoría andaluces valencianos y murcianos trabajarán en la vendimia francesa Son más que en los años previos a la crisis cuando se trasladaban al país vecino unos 11.000 cada año Cada uno trabajará unos 40 días de media pero otros encadenarán campañas y estarán 6 meses Ya no solo se va a la vendimia hemos notado que los temporeros y las temporeras españoles también se desplazan a campañas de otro tipo de producto como son el albaricoque la nectarina el melocotón principalmente a la zona de Perpiñán El salario mínimo es de 9 euros y 76 céntimos a 35 horas semanales con mejoras de hasta el 50% si se trabajan 43 horas UGT recomienda ir con el contrato cerrado y evitar la CTT para beneficiarse de prestaciones familiares que hay en Francia condiciones laborales y sociales que hacen que algunos trabajadores prefieran vendimar en Francia mejor que en España Los abusos que está habiendo a los trabajadores del campo donde no se declaran los días reales que han trabajado se les contrata a través de CT es decir en unas condiciones que hemos retrocedido muchos años y que creíamos que en España estaban ya olvidadas pero por desgracia están volviendo En nuestro país la vendimia también se adelantará y los sindicatos trabajan ya con las comunidades autónomas y la inspección de trabajo para evitar abusos Los vinos Tierra de León ya tienen autorización de la Consejería de Agricultura para simplificar su nombre y denominarse únicamente Vinos de León Es una autorización temporal a la espera de que la Comisión Europea ratifique o rechace el cambio Hasta que llegue ese momento estos vinos del sur de la provincia leonesa podrán hacer referencia en el etiquetado a las menciones Tierra de León o León indistintamente La marca de garantía Torrezno de Soria cumple cuatro años En este tiempo se han vendido dos millones y medio de kilos de panceta curada Su sabor aseguran sus productores es completamente diferente a la elaborada en otros lugares Esta es la importancia que ha adquirido este producto que se ha convertido en un reclamo turístico más Han pasado cuatro años desde este momento Con la primera etiqueta nacía la marca de garantía Torrezno de Soria Desde entonces se han vendido dos millones y medio de kilos de panceta curada Una progresión exponencial que parece no tener freno porque en las tiendas se rifan este producto Últimamente es verdad que una de las cosas que me reclaman es el torrezno la panceta Y la verdad es que se ha notado que la gente se lleva mucha más cantidad que antes En las tiendas se nota pero donde realmente triunfa el torrezno de Soria es aquí en los bares En las barras dura bien poquito y parece que lo que menos importa es su índice calórico Llevan toda la vida tomándolo yo tanto gordo no veo en Soria como para que el torrezno sea el motivo de eso Tenemos que morirnos lo mismo pues vale, come El torrezno de Soria es único y se exporta a toda España No se hace en ningún sitio igual que en Soria Rara es la capital de España que no tiene el torrezno de Soria El año pasado se vendieron 905.000 kilos de la conocida como barrita energética soriana Este año con 700.000 todo apunta a un nuevo récord histórico en diciembre Los vecinos de Marugán en Segovia con su alcalde a la cabeza piden al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta que les permita fumigar desde el aire la urbanización de siete fuentes Quieren poner fin así a la plaga de oruga procesionaria que sufren desde que en 2012 Europa prohibiese esta práctica No descartan acudir al Procurador del Común ya que insisten que esta oruga causa serios problemas de salud La petición está respaldada por casi un millar de firmas Porque el municipio no puede ser una excepción Si lo es Tienen que pensar qué es lo que hay aquí incorporado Que vuelvo a repetir En época buena 5.000 habitantes En el peor de los casos 600 y pico habitantes 1.200 chalés y no podemos permitirnos que esto se nos venga abajo Es que no tenemos otra salida La única salida es fumigación aérea El Parlamento Europeo tendrá que analizar si la planta de compostaje de Fuente Pelayo en Segovia ha incumplido la normativa medioambiental Es la cuarta administración que tratará de solucionar este tema tras el Ayuntamiento la Junta y el Ministerio El Parlamento Europeo tiene tres vías ahora Hacer un dictamen propio Poner a una persona a instruir un informe o que la plataforma acuda a exponer su situación Los residuos siguen acumulados en la planta y sigue generando enfrentamientos entre los vecinos El incendio registrado ayer en los entornos del Centro Ocupacional Remar a las afueras de Palencia Capital fue provocado Así lo ha confirmado la Junta que junto a los bomberos participaron en las labores de extinción que se han prolongado hasta hoy para evitar que las llamas se reavivaran No hubo que lamentar daños personales aunque sí materiales que no fueron más por la rápida intervención de los profesionales y la implicación de los vecinos La igualdad de oportunidades debe fomentarse en todos los ámbitos en el educativo en el laboral en los deportes y por supuesto también en el ocio y eso es lo que persigue a SPAIM organizando todos los veranos en Cubillos del SIL un campamento en el que sus participantes tengan o no una discapacidad puedan realizar las mismas actividades Noche de terror fiesta de disfraces días de piscina o carreras en el karting de cabañas raras son algunas de las actividades que desarrollarán durante 12 días los niños que ya ocupan sus cabañas del Bosque y los sueños en Cubillos del SIL La temática elegida para esta edición es el arte urbano Damos formación a los voluntarios para que sepan adaptar esas actividades y todos los niños y jóvenes puedan participar El campamento acoge hasta 110 niños con y sin discapacidad llegados de todos los puntos de España Juntos disfrutan de un espacio sin barreras físicas y lo que es más importante mentales Es muy bonito el campamento he disfrutado muchísimo Tenemos todos las mismas ganas de hacer las cosas de pasarnos lo bien de divertirnos por muy diferentes que seamos La Federación Nacional Aspaín organiza desde hace 20 años un campamento que hace posible que los niños se olviden de su discapacidad física y sensorial en un entorno sin obstáculos Continúan las celebraciones del milenario del Fuero de León Ayer representantes públicos entre ellos el consejero de Medio Ambiente leyeron los fueros las leyes que otorgó el rey Alfonso V en el año 1017 y que avanzaron algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o las garantías en el proceso judicial El acto comenzó con este desfile desde la plaza de San Marcelo hasta la catedral donde tuvo lugar la lectura En la capital burgalesa continúan adelante las excavaciones en busca de las huellas donde la leyenda sitúa la Casa del Cid Los resultados del primer sondeo son positivos se ha hallado un suelo de pavimento de piedras así como las estructuras de edificios relacionados con la actividad artesanal de la zona en la época medieval La leyenda sitúa en este lugar la Casa del Cid y en busca de esas pruebas el trabajo continuará en más campañas una excavación que nos descubrirá un Burgos medieval olvidado Sea o no del Cid me parece que es interesante que conozcamos cómo es nuestra historia debemos pensar que es un barrio que desconocemos desde el punto de vista de la Edad Media como es este barrio no sabemos nada sea del 11 sea del 12 sea del 13 y tenemos también que estamos en la judería cerca tenemos las sinagogas De momento en esta primera etapa se ha sacado a la luz un gran pavimento de cantos de río así como estructuras y materiales que nos hablan del pasado artesanal del barrio Cerámica ha salido bastante han salido también hierros han salido algunas monedas que estamos ahora en proceso de limpieza ha salido en los hilos también material como pues eso una hacha pulimentada o sea han aparecido muchos objetos pero que es que hemos acabado ayer estamos ahora lavando el material y viendo un poco qué periodos y qué tenemos y cómo ha ido evolucionando este espacio a falta del estudio y la datación estos descubrimientos nos cuentan las huellas de la actividad de un lugar donde la leyenda siempre situó el solar del Cid en la antigua calle llamada de Tenebergosa la búsqueda continuará la muralla de Segovia se convierte un verano más en un espacio para disfrutar de diferentes estilos musicales anoche el grupo segoviano Breu Jazz Quintet actuó en su primera velada el quintet ofreció melodías clásicas y modernas que sonaron hasta bien entrada la medianoche con su música nos vamos después los deportes adiós ¡Gracias! ¡Gracias!